Atención Colombia, atención Colombia, hoy se está llevando a cabo multitudinarias marchas a favor de las reformas sociales del presidente Gustavo Petro y de su gobierno, en los cuales aquí en Barranquilla ha sido multitudinaria, en otros están comenzando, otros ya lo hicieron y sin fin, sin fin, sí señores, en varias ciudades de Colombia como Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín, Montería, entre otras, incluyendo mi ciudad Barranquilla, se han sumado a esta jornada de marchas, hoy 19 de septiembre, del cual apoyan al presidente Gustavo Petro y a su gobierno en la lucha por sus reformas sociales, en medio de una investigación sobre el tema del tope electoral que le lleva a cabo el Consejo Nacional Electoral. En las últimas horas, FECODE se sumó a esta movilización en las diferentes ciudades del país, diciendo taxativamente la gran movilización nacional en defensa de la democracia por las reformas sociales y contra el intento de golpe de Estado que es agencia contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. A raíz de eso, con el tema del CNE, varios sectores alegan de que puede existir golpes de Estado, pero otros sectores como la proposición desinteligente comandada por el centro demoníaco, digo democrático y cambio raticidal, digo radical, de que eso es una pantomima y que está desviando la atención con su narrativa de golpe de Estado, golpe blanco. El mismo sindicato en Magisterio señala otro argumento que es la implementación efectiva de reformas sociales como la laboral, la salud y la pensional que han sido demandadas recientemente que buscan mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y los sectores más vulnerables. Entonces, en Bogotá se están organizando, se está llenando, en Cali el parque de las Manderas se llevó a cabo a las 9 de la mañana, en Medellín el parque de las luces por ahí a partir de las 11 de la mañana, Bucaramanga en Puerta del Sol a las 2 y 30 de la tarde que me imagino que apenas va a comenzar, y de Montería a las 9 de la mañana. Aquí en Barranquilla no quedamos atrás porque se llevó en calma la marcha por gobierno en Barranquilla en defensa de las reformas. Perdónenme aquí si estoy citando acá a esta prensa charista, pero ajá si no me ha salido más como tal, tengo que meterlo. Sumando el número de participantes en cada esquina de su recorrido de la marcha por gobierno de este jueves, convocada por las centrales obreras se culminó en completa calma en Barranquilla. Nuevamente la mayoría de los manifestantes que salieron a las calles eran representantes del Magisterio del Atlántico, no necesariamente también a gremiaciones políticas como el polo democrático y otros afines y la misma ciudadanía. ¿Qué tal? Una dice que son reformas estructurales que pretenden dignificar a través de la reivindicación de derechos a la población colombiana, le apostamos a la paz y obviamente estamos en contra de un golpe a la democracia que sería un golpe de Estado, como lo dijo la señora presidenta de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, diciendo que esta organización sigue apostándole a las reformas. También estuvo bandera de CUT, ANALTRA, Unión Patriótica y la CGT, entre otras organizaciones. Comenzó a partir de la carrera 43, pues la sede comercial en Sena subió hasta la calle Murillo, que es la calle 45, y se bajó hasta la carrera 44, inicialmente por la gobernación del Atlántico, hasta terminar en Paseo Bolívar para concentrarse a la alcaldía ya hace como una hora y media. De pronto todavía hay gente por ahí. Aquí también se está protestando a favor de una energía del cambio, democracia energética, tarifas justas, aludiendo al tema de AIRI, que por cierto ha estado de mora toda esta semana, porque bueno, en parte se ha dañado, hubo intermitencia en el sistema de luz en la costa atlántica, aquí en Barranquilla, como ustedes saben, el del lunes ocurrió un vendaval, yo creo que de los más grandes que ha pasado por el departamento del Atlántico y parte del departamento de Bolívar, pero la incompetencia de AIRI ocurre que ahora jueves todavía existen sectores de Barranquilla que no hay energía eléctrica. Entonces ahí están la gente y así las cosas. En Bogotá lo que está ocurriendo básicamente es que se están aglomerando cerca de 8500 personas en la Plaza de la Paz, siguen llegando y sin mayores incidentes en atención a las reformas sociales, unos denuncias resquizas a la entrada de la Plaza de Bolívar en diferentes manifestantes y denunciaron toda esa cuestión. Y van llegando, van llegando y van a comenzar, posiblemente Petro vaya a hablar, vaya a estar en esa reunión, en esa reunión convocada por la misma gente para hablar de todo esto. En todo caso, tú opinas de todo esto, tú apoyas las marchas a favor del gobierno de Gustavo Petro de las reformas laborales, de salud, sociales, de presupuesto. Lo estamos leyendo en los comentarios. Este es el canal de YouTube del Dato, invitándolos a que, un momentico acá, a que se suscriban, a que le den la campanita de notificaciones, a que le den like, a que compartan y comenten este video. Sin más preámbulos, voy a terminar con esta imagen de la Plaza de Bolívar. ¡Gracias! 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 Bueno, así están las cosas, se están formando, se van llegando. Buen día, buena tarde, buena noche.